Crónicas 2 Crónicas 3 ¿Y quién soy yo para edificarle una casa, aunque esté destinada tan solo para quemar incienso en su presencia? 6 Envíame, pues, un hombre diestro en trabajar el oro, la plata, el bronce, el hierro, la púrpura escarlata, el carmesí y la púrpura violeta, y que sepa grabar. Estará con los expertos que tengo conmigo en Judá y en Jerusalén, y que mi padre David ya había preparado. 7 Envíame también madera de cedro, de ciprés y algúnín del Líbano. Pues bien sé que tus siervos saben talar los árboles del Líbano, y mis siervos trabajarán con tus siervos. 8 Para prepararme madera en abundancia, pues la casa que voy a edificar ha de ser grande y maravillosa. 9 Y ayer le daré para el sustento de tus siervos, los taladores de los árboles, 20.000 cargas de trigo, 20.000 cargas de cebada, 20.000 medidas de vino y 20.000 medidas de aceite. 10 Jurán, rey de tiro, respondió en una carta que envió al rey Salomón. Por el amor que tiene Yahvé a su pueblo te ha hecho rey sobre ellos 11 Y añadió a Jurán, bendito sea Yahvé, el dios de Israel, hacedor del cielo y de la tierra, que ha dado al rey David un hijo sabio, prudente e inteligente, que edificará una casa Yahvé y una casa real para sí. 12 Te envío, pues, ahora a Jurán Habí, hombre Habí, dotado de inteligencia. 13 Es hijo de una danita, y su padre es de tiro. Sabe trabajar el oro, la plata, el bronce, el hierro, la piedra y la madera, la púrpura escarlata, la púrpura violeta, el lino fino y el carmesí. Sabe también hacer toda clase de grabados y ejecutar cualquier obra que se le proponga, a uno con tus artífices y los artífices de mi señor David, tu padre. 14 17 17 17 17 17 17 17